¿Dónde nos vamos, no? ¡Abeleta! Previo a avituallamiento Estamos reventados y aún no hemos empezado No veas Y arriba... Yo le voy a comer otro Me voy a dejar algo para luego, ¿no? Tengo un hambre, tío ¡Ey! ¡Celieu! Para allá que vamos, mira Aquí aguantando el calor El calor de ganar Hace caloret, ¿no? Vamos a cruzar el caloret A 2300 ¿estamos? Sí Y vamos... Para allá para arriba Por ahí para allá Vamos en plan... Relaxing Que... Que... Que son muchos metros ¡Para allá! Me he estalivando ahí Ya he estupendo En el acuare El reculín de la mano Cabezada en pelotón Hasan Mohamed Hasan Mohamed Que cabeza Verdad Hay que en el túrgara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 3.300 metros, ¿no? Por ahí andaremos. 100 metros, 150 metros para arriba. ¡Mirad, se abre! 3.355 metros. Ahí está. Aquí está Arnau. Delirando. Un poquito reventado. Nos queda media horita para arriba, ¿no? Porque te está molando, ¿no? Aquí Raider Mohamed. ¡Gitter! Paisajes muy bonitos, ¿eh? Pero cansa como si puta madre, ¿eh? ¡Mira la vaquita como viene! ¡Ahí la vaca! Ahí está la puta boleta. 3.380 metros. Ya estamos aquí. ¡Mira la vaca! ¡Mira la vaca! Y al final... Al final llegamos. ¡Mira la vaca! ¡Mira la vaca! Estamos llegando a la cima. ¡Beleta in the house! ¡Mira la vaca! 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 Estamos llegando a la cima. ¡Todo lo harto! Espero que me faltan 5 metros. ¡Vamos ahí! ¡Poquito a poco! ¿Cómo los capillitas? ¡Muuh! Yo no me rindo... ... tu no te rindes. Aquí no se rinde nadie. Porque cuando acabas... ...y estás satisfecho... ¡Mira lo que hay, coño! ¡Gracias! 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 Bueno, finalizanos porque vamos a hacer una bajada que te va el Teratum Si te has pentado con Ferrari y vas rápido espérate a nosotros en bici Lo único que dura para siempre son los recuerdos si consigues hacer recuerdos que sean muy bonitos cuando mires para atrás vas a estar orgulloso y vas a sentirte feliz con tu vida si no creas recuerdos al final tu vida va a ser un puñado de nadas y aunque sea dura y jodida a veces si miras para atrás y has creado recuerdos increíbles y has conocido las sensaciones de verdad vas a flipar incluso recordándolo estoy aquí en la cima del Veleta y he tenido un momento de inspiración así que voy a aprovecharlo Hacía tiempo desde hace dos años que subimos un volcán de 3700 metros que algo no me costaba tanto llevamos cuatro horas y media luchando cuando llegas aquí te preguntas vale la pena luego al final ves algo así y es como no va a valer la pena porque luego de tirar para atrás o de abandonar o de dejarlo o de irte siempre tienes tiempo en cambio no siempre tienes el tiempo o la oportunidad de hacer algo que te va a maravillar cuánto tiempo hace que no haces algo que te ponen los pelos de punta en realidad lo único que existe es el ahora es el momento y es efímero se gasta muy rápido así que aprovecha pero aquí llegas con tu sufrimiento y te sientes increíble es que no se puede describir no se puede pasar de una persona a otra sal de tu casa prueba cosas inspírate lucha y cuando crees que no puedes más siempre dale un poco más porque la gente que no hace estas cosas se piensa que salimos aquí para conquistar una cima para conquistar montañas para conquistar un puerto lo que sea y no es así no conquistas la montaña te conquistas a ti mismo y no hay mejor sensación os lo juro y de que prácticamente te caigan las lágrimas de felicidad cuando miras a tu alrededor y eres feliz